Top 5 reality shows de televisión que son en realidad falsos Participan personas reales con problemas reales y no actores con problemas escritos por un guionista O por lo menos eso es lo que nos hacen creer Sin embargo, a lo mejor los reality shows no son tan realidad como parecen Estos programas prometen estar basados en la realidad, sin embargo hay elementos que nos hacen dudarlo Prepárate, porque hoy verás los 5 reality shows de televisión que son en realidad falsos A veces pueden encontrar verdaderos tesoros, a veces no Este famoso programa es muy entretenido, pero de real tiene muy poco Resultó que los directores escondían a propósito objetos valiosos para mantener la atención del público Y pagaban dinero a los equipos para que mantuvieran las subastas emocionantes y competitivas Dan Simmons es uno de ellos, en los que los más pequeños enseñan sus talentos artísticos Desgraciadamente, es otro de esos programas que lo harán todo para conseguir las cifras necesarias Dan Simmons oscurece por completo las habilidades reales de los participantes Con reacciones dramáticas falsas e interacciones preparadas de antemano por un grupo de guionistas Número 3 El precio de la historia El programa protagonizado por Rick, Corey y Chomley emitido en History Channel Es desgraciadamente otro programa falso que nos quiere hacer creer que todo lo que pasa en el programa es realidad Resulta que el precio de la historia, uno de los reality shows más reproducidos en Latinoamérica Tiene situaciones planeadas para dar publicidad a tiendas o incluir vendedores ficticios Con el único objetivo de atraer la atención de las personas Número 2 Survivor Como por arte de magia tienes un programa popular en muchas zonas del mundo Sin embargo, es otro de los muchos que fueron manipulados para conseguir el mayor número de espectadores Se ha demostrado incluso que en numerosas escenas se usó dobles de cuerpo para mantener expuestos a los concursantes más populares Número 1 Número 1 A prueba de todo Si dormir en un hotel consideras una condición extrema, ya que es eso lo que hacía Sin embargo, lo que veíamos en pantalla era otra cosa Un veterano de los cuerpos especiales británicos intentaba resistir las duras condiciones de la naturaleza sin recursos, comiendo lo que encontraba a su paso en su forma más cruda posible Sin embargo, Bear Grylls no se alimentaba exclusivamente de lo crudo ni tampoco estaba tan solo y tan perdido como se representaba Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba Compártelo con tus familiares y amigos, me ayudarías bastante Comenta lo que piensas respecto al video Sígueme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, te dejaré los links directos en la descripción Puedes pasarte por otros videos que te pueden interesar, links en la descripción Suscríbete a mi canal para no perderte mis videos Ojo Activa la campanita para que Youtube te avise cuando subo un nuevo video Soy Número 5 y te deseo un feliz día Chao Chau 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 Chau